Mirá, el precio hubo disparado, el precio sí, pero uno buscando por un lado o por otro, el precio se consigue, hoy nosotros tratamos de llegar a un asado de 89 pesos, bueno, la pulpa estamos sobre los 90 pesos, pero hubo una semana que el precio se ve disparado, como ahora estamos controlándolo, buscando precios y comprando animales en el campo y faenándolo que tenemos acá en el frigorífico. Justo te iba a preguntar, tu abastecedor, ¿quién es? ¿O son varios? Tengo dos, tres abastecedores y también yo compro animales en pie en el campo y los faeno en el frigorífico, tengo mi permiso para faenar. Y ahí claro está, podés hacer diferencia. Correcto, buscamos la diferencia, buscamos precios, bajamos un poco los márgenes de ganancia para estar acorde a los precios y a la gente, tener un precio, porque cobrar una carne cara no significa vender nada y después para tener la carne parada que es un producto de primera necesidad, y bueno, tratamos de venderla al precio que tenemos acorde que la gente pueda llegar, lo más barato. ¿En qué momento se produjo esa gran disparada que decías vos en los precios? ¿Ya el año pasado, después de diciembre, después de las elecciones? ¿Cuándo se produce la explosión? Bueno, para mí la explosión hay mucho, a veces entre comillas le echamos la culpa a un gobierno, a otro gobierno, yo no le echo la culpa a eso, solamente le echo la culpa a la lluvia. Llueve, aquel productor que puede sacar, cobra, aquel productor que no puede sacar, no puede vender. Yo le echo la culpa a la lluvia y bueno, por ahí alguna disparada de precio siempre, entre comillas, hay alguien que puede disparar un poquito el precio, lo dispara, pero bueno, hay que saber entender, hay que saber comprar, y como a veces la gente reniega, yo si fuera, no compraría carne y no la vendo cara, pero la gente te la pide, entonces hay que tratar de buscar. Yo no le echo la culpa a nadie, solamente le echo la culpa al tiempo, al clima, que llueve, que no llueve, y que siempre está aquel productor que por ahí tiene la oportunidad de cobrar un pesito más, bueno, lo tiene. Y yo pienso que sí, porque las cadenas grandes ellos tienen su... ¿Prigorífico propios? Propios, propios, pero no pierden nada. Y ellos marcan como tienen que marcar en realidad, y ellos compran mejor que nosotros también. No quiero decir una cosa por otra, pero bueno, yo reconozco mi margen de ganancia y sé los margen de ganancia de ellos, que están muy super a nosotros. Claro, totalmente. Decime, ¿cuáles son los cortes que, por ejemplo, en esta disparada de precio se han visto más afectados? O sea, los que más han subido, los que más le duele al bolsillo del cliente. Los cortes en general, al subir la media red, la carne, voy a tener que subir todos los cortes. A pesar del puchero, que bueno, el puchero lo tiene que tener barato, porque si no, la gente, por lo menos lo que se paga el animal en pie, o la media red. El asado, todos nos hablan de un asado de 120, 130. Bueno, nosotros tenemos un asado de 89 pesos hoy. La pulpa sí la tengo de 90 y algo para tratar de equiparar una cosa por otra, que el asado es la mercadería que más sale, bueno. Pero el corte que más sufrió se vende parejo, ¿no? No es que, en mi caso, acá se vende todo parejito, no es que me queda un corte u otro parado.